Hola, yo soy Catalina Vásquez, soy la directora del cortometraje Cárcel. Cárcel es un documental animado que cuenta la historia de Laura, una niña de 12 años que se entera del encarcelamiento de su padre. Quiero invitarlos a todos a la proyección del corto, este próximo 24 de julio en Cineto Nalá, desde las 8 de la noche. ¡Suscríbete al canal!